Las empresas en las que se insertan también para hacer las prácticas, con relativa frecuencia plantean contratos, por cuanto aprecian que el aprendizaje que ha obtenido el alumno a lo largo del recorrido teórico es suficientemente adecuado como para decidir incorporarles a sus propias filas en el mercado laboral. Permite ejercer en el ámbito de la calidad, del medio ambiente, la responsabilidad social corporativa y como el alumno también cursa una de las especialidades preventivas como técnico superior, también puede ejercer en el ámbito preventivo en la especialidad a la que se haya circunscrito su elección. Es un máster con una enorme vocación internacional, dado que la estandarización de sus contenidos permite a cualquier alumno de cualquier parte del mundo poder cursar este máster con éxito en el mercado laboral de su propio país. Es un máster completo que proporciona un conocimiento integrado, lo cual hace un profesional polivalente y con capacidad de dedicación a las diferentes áreas de la empresa.